Hola amigos, bienvenidos a El Segundo Gameplay, está Javi de nuevo, oye Javi está invitado en todo, ¿a que sí Javi? Sí, agarrando la cámara. Y que si tal grabamos después algo para Javi, ¿a que sí Javi? Sí, pero después como me lo paso. Oh coño, es verdad. No, no funciona, el adaptador de microSD. El tuyo ni el mío. Ya, los dos no fucan, me cago en la puta. Que falle, ¿no? Chichingo. No, pero claro, la cosa es arriba que se mueve, arriba. Se mueve aquí, pantalla, cosa. Es un juego muy épico y muy chulo. La música ya mola. Guay. Y aparte lo estoy controlando con Justic, que es más cómodo. Si los conto es de eso. Sí. Lo tenía en la DSI, pero lo pasé. No estoy pirateando nada, yo lo pagué. Me valió 8 putos euros. Pero me gustó tanto que, bueno, yo lo prefería pagar. Aparte lo pusieron en la fecha de Halloween, qué coincidencia, ¿no? La música está guapa, ¿eh? Mierda, necesito más armas. Me cago en las putas raras de esto. Tiene 9000. Soltar pasta, hostia. Pero yo quiero la escopeta, que me la... ¿Viste qué realismo tiene? Joder, el suelo y todo. Está muy bien hecho. No, pero digo que así del suelo y el suelo y todo está guay. Vamos, tengo vida. Mira, esto es la vida. Estoy recargando la... Las balas de la escopeta. Para Halloween voy a hacer algo mejor, ¿sabes? Ya, ahora que soy vlogger voy a meter historias de terror. Te lo tomo. Chévere. Para Halloween ya tengo que ser preparados. Así que estos juegos de terror ya los he puesto. Press, select. ¿Qué? ¿Qué? No sé si tengo el modo historia, no sé. Debo estarlo. Vamos, venid aquí, hijoputis. Tanto de arma. No tengo ninguna más al principio. Si no me aparecerían todas en la lista. Ahí, a ver. Tengo esta solo. No me puedo hacer nada más. ¡Ah! Tengo que esperar hasta que aparezca. Joder. Y la mirilla es mi lápiz táctil, básicamente. Tengo que ver más al centro. A ver si yo aquí hay. Ya debéis un sub cada uno que mire este vídeo. Ya me duele la mano de grabar tres. Bueno, no me duele. ¡Ah, la tengo! ¿No ves? Ahí está. ¡Toma! Modo Chuck Norris. ¡Toma! ¡Morir vos! ¡Cabrones! Bueno, si ya están muertos, pero bueno. No entiendo la ironía esa de morir. Cuando están muertos. Son muertos vivientes. En realidad no pueden morir dos veces. ¡Hostia! ¿Qué cojones es eso? ¿Es un jefe o qué? Nunca me enfrenté a ese tipo de hitos. Yo lo tuve y me atacaba él. Sí. Me está quitando vida, tío. No, no me digas. Tío, te estáis pagando. ¡Ah, ya recuperaste! ¡No, la voy a palmar! ¡Vamos! ¡Pues que incómodo! ¡Vira, tío! ¡Ah! ¡Buah! ¡Venga, ve! ¡Tengo esc... ¡Ah! Aquí esto es lo que quería yo. Es coger yo. Me gusta este. Mira. ¡Buah! ¡La nieve! ¡Venga! ¡Venid aquí! ¡Venga! Mira, aparte hay otro. Hombre, es lobo ahora. Me recuerdan a los lobos de Locarina. Que son así chepudos. ¡Música de rock! ¡Sí! ¡Llamar a Dupnuken! El juego tiene una pinta excelente. A mí me gusta. En caso que cuando me meto me engancha bastante porque quiero superar mi récord y mi récord. Me voy a dejar de continuar. ¡Venga! Si en Halloween os portáis bien o con la segunda parte de este. ¡Ja, ja! Y aquí la pausa, mira. Por si estás jugando y quieres causarlo rápido. Sin pulsar el Start porque te pueden estar comiendo zombies. Y se puede pulsar en el Start también. Sí. Sí, mira. Mira. Sí, vale. Estaba pulsando a Select por la costumbre de que ahora Select y Start entre DS es lo mismo. En el juego de 3DS, ¿sabéis? Ahora ni seleccionar ni nada. Pusieron Select por juegos que jugué de DS. Si no, no lo podrían. Pondrían dos Starts. ¡Ja, ja! O sea, ahora el Start, ¿qué pasa? Que ya no... Ya se desbanca. Si, si, son dos pauses. Adiós. Descansa en paz, Select. ¿Cómo sabes que los nuevos juegos no lo van a meter? No, porque digo que todos los que jugué por ahora detrás de DS, todos el Start y el Select eran Start. ¿Sabes? Como impulsaban los dos en el mismo menú. Sí. Eran en el menú de pausa. Pero eso es el momento. Sí. Hombre, la consola ya tiene un añito. Ya pueden tener que sacar más juegos. Bastantes más. Ojalá saquen el mayor, eso. Si no, los mato, los de Nintendo. Me cago en la leche. Yo compré el Mario Kart 7. Ya lo visteis en el Wii U Unboxing. ¿A que sí? Estuve viciándome. Es la primera vez que vicio tanto este. Me cago en la puta. Siete minutos. No, pero en esta consola, digo. Toma, para el tiempo, joderos. Para el tiempo. Hostia, ahora parecen bichos. Venga, venid arriba, venid arriba. Para todos los interesados. Este juego vale 8 euros en el Shop. 800 puntos en DPS y Wear. Para los que tengan distintas consolas. Para los interesados, quien sea PlayStation Plus, que lo aproveche. El hostia de juegos gratis. Ya, descargables. Dorks Suman, Darksider. Voy a dar... Ahí va la otra. Vale, no he puto idea. Hostia. LittleBigPlanet. LittleBigPlanet. El... Space Mario Kartini versus la... ¿Cómo se llama? Esta mierda. Hostia. Toma. Eso nunca me saliera, pero mira. Voy a grabar un gameplay y me salen cosas que me... Nunca me salen. Necesito una mejor arma. Yo preferiría vida. Mira, aquí viene un tío chongo. Parece la muerte. Vida. Vida, acasala. Bien. ¡Wah! ¡Wah! Ah, estás perdido. Ya. Que te vienen todos a piñón. Eso no me gusta. Ah, ya. ¡Wah! Mola, eh. Venga, el último territorio. A ver. Jugamos en este. Y en este, ¿no? No, jugamos en este. Y esto. Ahora queda el último. Es este. ¡Wah! Este mola, eh. Por la noche. Venga, venid aquí. No gozo el tío. No tiene que ver, ¿no? Voy a dar refletos de la gana. Sí. Bien, es un tío sin cadera. ¡Toma! ¡Qué sádico! El más sádico que ver chupar el buen cap. ¡Qué asco de vídeo, por Dios! Y por cierto, arriba nos ponen el total de todo. ¡Toma un montón de cosas! Sí, mira cómo... Tú enfoca ahí y tal. Y después me toca a mí grabar. A ver si le grabo algo así. Sí, pero esto es como papá. Ah, tendré que ir a por el cable en casa. No sé, digo yo. Así no con el móvil, ya vamos. Nunca he probado hasta meter con el móvil en el otro, ¿no? Sí que te lo va. Sí, no va, ¿no? No. Joder, ese móvil. No te dejo. Que hubiera más formatos. Ah, el formato es un G4, pero no va. Ah, yo te puedo dar una idea. Sube primero el vídeo grabado a YouTube, ¿no? Y después, sin clasificar o así, pues te lo bajas desde Bajar YouTube y lo editas en el Camtasia. ¿Se funciona? Creo que sí, ¿eh? Pues no funciona y sin vídeo para nada. Tú prueba. Yo creo que así sí que vale. Yo descargo vídeos desde Bajar YouTube y se me vale. Ya, pero eso es lo que se puede apreciar. MP4. MP4 HD, lo descargaba. Pero en mí que me está en MP4 y no funciona. No, pero prueba desde Bajar YouTube, a ver. No sé, yo digo que pruebes. Ya, pero entonces primero tengo que grabar un vídeo corto y probar un vídeo. Por eso. Grabas un vídeo cualquiera diciendo hola o adiós. Pero no voy a grabar un vídeo para que al final no funcione. Claro, dices a... Haces a una de pruebas. Dices hola, adiós. Pues probamos. Si va, pues... Molo el truco. Hostia, mira, tengo una ballesta. ¡Hostia! Esto sí que mola. ¿Esto es lo que quería yo? Es random. Mira, ahora que se pongan todos en fila ahí. Pues no, por mí cojito la otra cámara. Pero yo tampoco sé dónde está la... La otra guardia, mi persona. Ay, Dios. Pero la cámara tiene una. ¿Sí? Sí. Hostia, maravilla. Y es que es raro que estaba viendo me apareciera la tienda, que siempre me aparece. O sea, pero me aparece una tienda. Voy a comprar cosas. Igual estoy teniendo tanto punto y tanta vida que ya pasa. Tengo ganas de una empanada. No sé de qué viene ahora, pero sí. No sé de qué viene ahora. ¿Qué es eso? ¡Hostia! Joder, ya volvemos con la pistola. Ya estoy perdido. Mierda, se mire una mierda. Toma. Toma. Sí, es muy difícil. Tienes que andar de vueltas. ¡Hostia! ¡Bien, bien! Va puesta. ¿No? Sí, munición, por la belleza. Por bueno, dejan tocarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Me cayó la pista! ¡Hostia, cuánta munición, ¿no? Ahora sí que tiene, ¿eh? ¡Eh, qué les pasó! ¡Hostia, lo maté! ¡Sí! Seguía una cosa, ¿no? De la coger. Acabo de matar a 200 bichos. Fíjate, Jerry. ¡Eh, va muy rápido! Bueno, pues ya que probamos todos, amigos. Venga, cuídense. Y nada, descarguense este juego que está muy bien. ¡Wai! Y nada, chao. Bye. Bye. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! Gracias por ver el video.